Lo que importa es el sabor y el movimiento, gracias por estar con nosotros. Voy a colocar estas croquetitas por acá. Lore, yo te quité hasta tu vestuario. Sí, así se ve. Le digo ya, Lorena, quiero sentir que se siente, es el parte de la fábrica. Y me dice, ha puesto mal el delantal. Casi, casi ya lo tenemos. Mira, yo estoy fascinada con esta receta, me encantó. Fácil, súper económica, ¿ve viste? Fácil, súper rápida. Vamos a agregarle ahora un poco, pero antes de agregarle el último paso, tal vez tengo el privilegio de probar. Perfecto, yo ya lo vamos a cortar. Mire, así queda su delicioso bizcocho de limón con yogur. Señores, si ustedes estuviesen aquí, esto está inundado de sabores. Y entonces usted va a poder degustar un delicioso... Qué delicia, qué delicia, Lore. Siempre nos trae esa frescura. Yo quiero probarlo. Yo quiero ser el primero. Vamos a probarlo. Tienes una cucharita por ahí. Miren qué delicia. Y me decís qué te parece. Súper esponjoso. Sí. Delicioso, probarlo. ¿Verdad que sí queda esponjoso? Delicioso. Súper, súper, súper. Lo que son las semillitas le dio un sabor rico, ¿verdad? Ajá. Las almendras. Las almendras le dan su toque también. Le dio un sabor espectacular. Empezamos al revés. Ajá. Porque primero era el plato fuerte, porque yo no me aguanté en la tensión. Es demasiado rico. Vamos a probar la cremita. Quiero probar ahí. Probá. Vamos a ver. Es una crema súper liviana, elaborado con nuestro patrocinador, Magui. Y con este plato delicioso nos tenemos que ir. Nos vamos. Nos vemos el próximo jueves. Excelente. Deme esos cinco. Usted recuerde, nunca deje de soñar, porque no hay sueños que no se puedan alcanzar. Sean felices, los amamos mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!